Como decirte que te quiero, que te estoy siendo sincero Que te escribo esta canción, para robarte el corazón Como decirte que te quiero, que te estoy siendo sincero Que te escribo esta canción, para robarte el corazón Que te, lo que es que un hombre puede hacer de vamos a enloquecer juntos hasta el amanecer Dime señorita, que usted está bonita, que no sé si tu nombre yo se lo doy ahorita Déjalo que pierda, aunque no comprenda, vámonos de aquí y acá Lle al canso a ese tipo que es un farsante, come I know you want me You do it fucking ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto se volvió un castigo, sueño con amarte, tú eres todo lo que pido No puedo olvidarte, dejar de pensarte a tu lado, yo quiero vivir Te quiero tan cerca que el tiempo no pase, mis brazos te quiero sentir Te pido vuelve, que me vuelvas a abrazar sin detenerte Dime por qué mi amor, sin ti no puedo estar Tú me quitaste ya la vida y sin ti no puedo más Dime por qué mi amor, causas tanto dolor Tú me quitaste ya la vida y sin ti no puedo más Dime por qué mi amor, sin ti no puedo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!